Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer estos bollitos de chocolate con solo 3 ingredientes. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en gramos como en cucharadas o tazas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Para comenzar, pondremos 150 gramos de harina leudante en un bol. Si no tienes, puedes usar harina normal y añadir una cucharadita de levadura química o polvo para hornear. Después añadiremos 90 ml de leche y mezclaremos muy bien. Una vez tengamos esta masa, añadiremos chispas de chocolate al gusto y volveremos a mezclar. Ahora solo tendremos que formar unas 8 bolas con esta masa y ponerlas en una bandeja de horno con papel de hornear. Te recomiendo que te pongas un poco de harina en las manos para que no se te pegue la masa. En este momento podemos añadirle algunas chispas de chocolate más por encima. Y de manera opcional, podemos pintarlos con huevo batido para que queden con un color más dorado. Por último, solo faltará meter los bollitos al horno a 190ºC durante 20 minutos. Y ya los tenemos. ¿Qué os parecen? Quedan crujientes por fuera y súper esponjosos por dentro. Si te animas a hacer estos bollitos de chocolate, explícame en la cajita de comentarios qué tal te han quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!